hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 628 en este episodio del podcast continúo con el tema de la tablet y en concreto te voy a hablar sobre termux la terminal de linux en android no es la primera vez que te hablo de termux ya en el episodio 14 del podcast hace prácticamente seis no hace ya más de seis años que te hablé sobre termux y que te estuve explicando sobre todas las ventajas y todo el potencial que tiene termux para hacer prácticamente de todo sin embargo y como ya te puedes imaginar durante todo este tiempo pues no he hecho un uso intensivo y extensivo de termux más que nada porque si te soy sincero trabajar en una terminal linux en un móvil me resulta un poco como te diría yo rompe ojos para que nos vamos a engañar sin embargo como te conté hace unos episodios del podcast con la llegada de la tablet de la oneplus pack 2 a mi stack de chismes pues evidentemente era imprescindible meter termux dentro de las herramientas y aplicaciones que tengo instaladas de hecho tengo ahora mismo la duda de si he hecho una buena elección pasándome a obsidian cuando también tengo neo beam instalado directamente en la tablet pero bueno esto ya te lo contaré a lo largo del podcast así que vamos directos al torrón te voy a hablar sobre termux y las posibilidades que tiene un poco cómo puedes instalarlo aunque esto ya te lo conté en el episodio número 14 pero sobre todo te quiero contar mi experiencia ahora que me he reencontrado nuevamente con termux si no y empiezo por el principio evidentemente qué es esto de termux bueno pues termux no es ni más ni menos que un emulador de terminal para android un emulador de terminal que básicamente te permite hacer prácticamente cualquier cosa que puedes hacer con cualquier terminal en cualquier entorno de los que puedas encontrar del mundo linux ya sea en un emulador como puede ser kitty a la crítica en los emuladores que vienen por defecto de kd en k control en los de no en fin en cualquier sitio pues vas a funcionar más o menos igual tiene la serie de pq de peculiaridades una serie de cuestiones que la diferencia ligeramente de otros emuladores de terminal pero prácticamente cualquier cosa que puedas hacer con cualquier otro de terminal con cualquier otra distribución de linux la vas a poder hacer directamente aquí la vas a poder hacer directamente con termux es decir puedes instalar python ruby pern note php todo eso lo puedes instalar pero no solamente eso sino que puedes instalar otras herramientas como pueden ser ssh rsync todo esto lo puedes instalar o sea que ya te puedes hacer una idea de todas las posibilidades que tiene y voy un paso más allá puedes instalar git con lo cual ya te puedes hacer una idea de todas las opciones y posibilidades que tiene respecto a trabajar con termux y aunque esto ya te lo conté en el episodio 14 lo principal es que visites la wiki termux y le pegues un vistazo a las nociones básicas que te aporta esto de termux en verás que es una herramienta realmente muy potente y que bueno te permite hacer una serie de cosas que en un emulador de terminal tradicional no vas a poder hacer por ejemplo evidentemente no puedes aumentar y reducir el tamaño de letra a base de pellizcos en un emulador de terminal normal pero en termux sí y luego bueno pues tienes puedes hacer algunas serie de operaciones como en una pulsación larga puedes copiar y pegar seleccionar texto compartir un texto todo esto lo puedes hacer directamente y luego hay además una serie de opciones adicionales en el caso de que no estés utilizando un teclado bluetooth yo definitivamente para poder trabajar con comodidad he adquirido un teclado bluetooth ya te contaré en otro episodio del podcast cuál he adquirido y lo cierto es que con esto pues es la herramienta fundamental que necesitaba respecto a acceder a home bueno para esto tienes que instalar o mejor dicho tienes que ejecutar una herramienta que se llama termux setup storage que te dejo ahí en las notas del podcast y con esta herramienta ya puedes acceder prácticamente a todo tu disco simplemente le vas a dar permisos de acceso y respecto a las posibilidades de termux un poco ya te las he contado que puedes instalar prácticamente cualquier herramienta para desarrollar java python ruby per y además puedes instalar diferentes editores así como editores de out de vídeo como puede ser ffmpeg pero no solamente esto sino también editores de texto bueno sobre la gestión de paquetes la gestión de paquetes es un poco puedes hacer una traslación completa a def de def a pkg o de apt a pkg con pkg install instalas y con pkg un install desinstalas vamos muy sencillote esto es un poco la introducción que yo quería hacerte de termux pero yo he ido un paso más allá no me he quedado solamente en esto quiero decir llegados a este punto claro durante todos estos años durante toda esta evolución que comencé hace unos años empezando con bass hasta la situación en la que me encuentro ahora en mi entorno de escritorio por defecto en he cambiado muchas cosas y muchas cosas son por ejemplo la shell como te decía hace un momento hasta el momento valga la redundancia estaba utilizando bass de bass pasé a zsh y ahora estoy con fish así que me planteé lo primero bueno pues vamos a instalar fish dentro de mi entorno de escritorio mejor dicho dentro de termux y he instalado fish y lo siguiente es que configurarlo para tenerlo exactamente funcionando igual como lo tengo en mi entorno de escritorio de manera que trabaje con mi entorno de escritorio o trabaje con termux me encuentre exactamente igual pero no solamente he cambiado fish también he cambiado el prompt habitualmente puedes utilizar distintas herramientas para configurar tu prompt en el caso de bass tienes bass sheet por ejemplo en el caso de zsh tienes oh my zsh en el caso de fish también hay oh my fish pero yo creo que con fish tienes suficiente pero yo he buscado otra herramienta y ya te conté en otro episodio del podcast que te permite personalizar tu prompt con independencia completamente de lo que estés utilizando es decir ya sea que estés utilizando windows macos o linux ya sea que estés utilizando bash fish o zsh puedes utilizar starship para tener perfectamente configurado y personalizado tu prompt y esto es lo que he hecho esto es lo primero de las operaciones que he hecho para tener mi entorno de termux perfectamente adaptado a lo que yo suelo utilizar ha sido instalar starship y no solamente instalar starship sino que traerme la configuración que tenía de starship a termux si te das cuenta ya te he hablado que me he traído un par de configuraciones la configuración de fish y la configuración de starship y en ese momento dije espera un momento espera un momento lorenzo para 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 te estás trayendo la configuración de otras herramientas que ya tienes configuradas en tu entorno de escritorio y las tienes configuradas con los dot files efectivamente la solución para tener perfectamente configurado termux es tirar de dot files es imprescindible y esto es una de las primeras operaciones que he hecho he configurado mis dot files para utilizarlos en termux de hecho he creado un repositorio especial en github llamado termux dot files es decir github.com barra atareado barra termux dot files donde tengo la configuración de todas las herramientas que te voy a contar a continuación de manera que en el caso de que quiera instalar termux en cualquier otro chisme y nunca mejor dicho chisme simplemente lo que tengo que hacer es importarme esos dos files e instalarlos y en un periquete tengo funcionando perfectamente mi terminal mi emulador de terminal tengo perfectamente funcionando termux en todos los entornos de escritorio para esto estoy utilizando yadm yadm yet another dot files manager que no tiene más que una como te diría yo una interfaz una sí básicamente es una interfaz de git para gestionar tus dos files y funciona exactamente así me lo recomendaron un escuchante o un oyente del podcast y a partir de ese momento se ha convertido en mi herramienta por defecto para gestionar los dos files con lo cual lo primero que ha hecho ha sido bueno no exactamente eso lo que hice fue con git clonarme mi repositorio de mis dos files pero no he utilizado exactamente ese digo no el de quiero decir me he clonado el repositorio de mi escritorio y he estado importando aquellas herramientas que voy a utilizar no todas porque evidentemente los dos files para mi entorno de escritorio no son exactamente los mismos que mis dos files para termux porque ni voy a instalar las mismas aplicaciones ni nada de nada entonces por eso he hecho dos repositorios distintos lo siguiente que he hecho ha sido traerme las contraseñas actualmente estaba utilizando hasta hace relativamente poco gopas gopas es una herramienta un envoltorio de pas un envoltorio que está implementado en go y que facilita mucho el trabajo con pas básicamente pas es una herramienta un gestor de contraseñas un gestor de contraseñas que utiliza una clave gpg para cifrar todas tus contraseñas y tenerlas a buen recaudo ¿qué sucede? bueno pues lo que sucede es que he intentado instalar gopas dentro de termux y no funciona o no he conseguido hacerlo funcionar todo hay que decirlo con lo cual pues di marcha atrás y dije bueno durante todos estos años he estado utilizando gopas ya conozco suficientemente el funcionamiento de pas pues creo que es el momento de dejar atrás gopas y utilizar pas básicamente el baúl el bolt el almacén de contraseñas que estaba utilizando hasta el momento que era con gopas vale exactamente igual para pas con lo cual lo que hice fue importarme ese almacén de contraseñas que yo lo tengo en concreto almacenado en git pero no en github sino que lo tengo en un repositorio de git propio en gitea y desde allí me lo he traído y utilizando mi clave privada mi clave gpg privada pues lo que he hecho ha sido empezar a utilizarlo así de fácil con lo cual con los termux.files y con el almacén de contraseñas ya tenía casi casi completamente configurado mi terminal termux para poder utilizarlo con todos los servidores y es que esta es una de las grandes ventajas que tengo actualmente hasta el momento pues si en un momento concreto quería irme de viaje y tenía cualquier problema con un servidor pues me encontraba con que no podía acceder al servidor vía terminal o en su defecto me tenía que llevar mi portátil actualmente con la tablet no me hace falta nada de eso solamente me tengo que llevar la tablet y me puedes decir lo que quieras pero el consumo de termux en una tablet es muy reducido y una tablet es muy ligera lo puedes llevar en cualquier sitio y vamos es una auténtica maravilla con lo cual pues no me hace falta nada más que la tablet eso sí el teclado bluetooth que adquirí para trabajar y con esto ya me puedo conectar vía SSH a cualquiera de los servidores que tengo de manera que si tengo cualquier problema cualquier inconveniente simplemente accedo igual que puedo acceder desde mi desde mi escritorio normal o desde cualquier otro sitio funciona perfecto lo siguiente como te estaba diciendo anteriormente era phish me he instalado phish y lo puedes instalar fácilmente con pkg install phish y configurarlo con chsh configuras phish como tu sell por defecto sí que tenía algún problema porque la primera vez que lo configure no terminaba de funcionar pero bueno luego lo he vuelto a configurar y ya está y a continuación me he instalado todas las herramientas que utilizo habitualmente y que además son fundamentales para mí como pueden ser foxide que no es ni más ni menos que un cd no un disco cd sino un cd de cambiar cambiar directorio pues un cd mejorado un cd que te permite bueno pues en base a tu a un aprendizaje que vas realizando mejorar tu flujo de trabajo mejorar los cambios de directorio de una manera brutal starship que te he hablado anteriormente que es no es ni más ni menos que un prom configurable y bueno brutal rip grep que es un reemplazo a grep implementado en rast y que funciona brutal es súper rápido lsd que es lo mismo que ls pero también mejorado bat que es el reemplazo de cat pero también en rast atuin que te permite acceder a tu historial o acceder con control r de una manera fantástica y luego fd que es el reemplazo de find también implementado en rast como ves básicamente de todas estas herramientas que normalmente te las cuento habitualmente relacionadas única y exclusivamente con el entorno de escritorio linux con mi escritorio normal con mi emulador con kitty trabajando bueno pues aquí te lo estoy contando pero exactamente con termux es decir todas estas herramientas implementadas en rast que suponen una mejora a los los tradicionales herramientas que vienen por defecto bueno pues todas estas herramientas también las tienes en termux con lo cual el funcionamiento imagínate brutal brutal o sea es que trabajar con la terminal directamente en la tablet en la tablet trabajar con termux es como trabajar en cualquier otro entorno de escritorio y claro tiene la ventaja de que no estás trabajando con un móvil no estás trabajando con la pantalla de un móvil sino que estás trabajando con una pantalla de 12 pulgadas que es más que suficiente para lo que habitualmente hago y me quedaba por supuesto otras herramientas como pueden ser jazzy que es un gestor de archivos que funciona directamente en termux pero sobre todo la joya de la corona y es que no sé cómo he tardado tanto en instalarme neobim no lo sé y es precisamente esto instalarme neobim lo que me ha hecho replantearme por un momento el uso de obsidian porque realmente yo lo que quiero es poder escribir tanto en la tablet como en el móvil como en el escritorio con neobim lo puedo hacer no solamente eso sino que con neobim puedo programar en la tablet igual que programo en mi entorno de escritorio la compilación eso ya veremos tengo que probar todavía la compilación de rast en la tablet android ya veremos eso como termina pero lo cierto es que se puede hacer exactamente igual neobim la instalación de neobim bueno la instalación de neobim ha sido increíblemente sencilla ¿por qué? pues básicamente porque como te contaba anteriormente pues está configurado en mis dos files con lo que lo que he hecho ha sido copiar el directorio de configuración de neobim que tenía en los dos files para mi entorno de escritorio en mis dos files para termux una vez lo tengo copiado lo que he hecho ya es sincronizarlo con el repositorio con github y ya tengo termux dos files perfectamente configurado con todas las herramientas que te he contado anteriormente más neobim y neobim lo tengo configurado pues prácticamente igual como lo tengo en mi entorno de escritorio he quitado algunas herramientas que no tengo disponible por ejemplo tenía una herramienta que me permitía integrar webterm con neobim pero claro webterm no lo tengo instalado en la tablet pero otras herramientas como pueden ser celig sí que las tengo así que como ves aquí hay una gran cantidad de opciones y posibilidades he estado probando neobim y la verdad es que funciona super fluido exactamente igual de fluido como funciona en mi entorno de escritorio es más tengo integrado github con neobim a través de un plugin y también tengo integrado chat gpt esto además que la gracia que lo tengo instalado y lo tengo configurado en mis dos files utilizando precisamente lo que te contaba anteriormente que es pas pues utilizo pas para que la cuando sincronizo las contraseñas en mi repositorio no vayan en claro evidentemente sino que estoy utilizando esta herramienta que me permite evitar este problema y con esto prácticamente tengo la misma configuración que tengo en mi entorno de escritorio en la tablet es decir termux ha conseguido hacer que sean prácticamente igual una cosa que la otra así que con esto simplemente llevándome la tablet y el teclado bluetooth lo tengo todo resuelto bueno llegados a este punto queda un temita un tanto peculiar y es el tema de desde donde me instalo termux hasta el momento en mi móvil en mi poco phone tengo instalado termux desde fdroid sin embargo en el oneplus en el oneplus pad 2 me he instalado desde google desde la tienda de aplicaciones de google y te estarás preguntando por qué te lo has instalado desde la tienda de aplicaciones de google bueno pues aquí viene la cosa he estado leyendo tanto artículos referentes a por qué te lo tienes que instalar desde la tienda de aplicaciones de google o por qué te lo tienes que instalar desde la tienda de aplicaciones de fdroid y no me queda claro ninguna de las dos cosas no tengo claro si lo mejor es google o lo mejor es fdroid así que si alguien tiene más conocimiento de esto pues que me lo diga porque realmente estoy ahí con la duda decirte que las aplicaciones adicionales pues en su día las compré que es una aplicación que te permite definir por ejemplo la tipografía que quieres utilizar o incluso definir las fuentes la tipografía los colores en fin un poco personalizar termux además de esto también tengo también tengo compradas otras aplicaciones relacionadas todas con termux pero ya no es por el dinero sino exactamente por cuál es la mejor solución o la mejor opción si desde fdroid o desde google play alguien que realmente sepa exactamente esto pero esto ya son pequeños detalles porque como te digo yo estoy muy muy satisfecho con el desempeño que tiene neo beam dentro de termux y termux en sí con la configuración que te acabo de decir así que bueno pues ya ves todo un placer poder trabajar con neo beam y trabajar con termux desde la desde la terminal desde la tableta y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que te valga un poco mi experiencia supongo que sacaría algún vídeo contando cómo tengo instalado termux cómo funciona las posibilidades que tiene qué es lo que puedes hacer que prácticamente es lo mismo que cualquier otro y ya veremos si te ha gustado este nuevo episodio del podcast pues ya sabes una valoración en nivos en apple podcast en spotify si me quieres dejar un comentario en atariado.es barra contactar o si que me quieres dejar alguna opinión para esta nueva temporada atariado.es barra que sobre todo en spotify que es donde últimamente hay más interacción pues ahí me vendría perfecto un comentario pues comentando lo que tú quieras vaya y nada más recordarte que este es un podcast de la fantástica de la maravillosa y espectacular red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales entrando en win tablet info en telegram y por otro lado también puedes entrar en el grupo de atareado con linux en telegram y bueno pues hablar un poco de termux y de todo lo que te puedes encontrar porque ya ves que aquí hay un mundo de luz y color y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana si puede ser con linux y en este caso con termux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós